Música ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Puedo ¡Puepay! Maraming parang mustap! Relax na ha? Relax ¡Aw, lakab! Susunod s'ya akin eh ¡Aung ina! Aung alongo sir ¡Ayan maganda yan! ¡Papak $100 ka! ¡Papak $100 ka! 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 5 6 6 7 8 8 9 9 9 9 10 10 11 12 12 12 12 12 13 13 14 15 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 16 16 15 15 15 16 15 16 16 17 18 20 20 20 Alguien mola, sir. Alguien mola, sir. Yon y me, papunta de un pelo. Dato si malito. Oye lang. Pero, kung gusto ka na mawala y'yo y'yo. Algo, sinhalis. Lápido y'yo, talaga. Yung lidero es maganda yung la otra. Kasi ako, si 50 na ko, sir. Eto, 30 plus ka pa lang na. Sir, ano tayo tenay? 29 o? 30 plus. Si 50 ko, no? Tapos ganon mo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.